vamos madridista un saludo grande amigos si te gustan mis vídeos suscríbete dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones no te olvides todos los sábados vídeo sobre el estado de la obra del estadio santiago bernabéu la casa de todo el madridismo vamos a la madrid un saludo con la madridismo y activa las notificaciones no te olvides de distancia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.